¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 14.6 Seguimos aquí saqueando, saqueando criptas, bueno, un trabajo muy digno, ¿verdad? Yo iba para eso Lo que pasa es que no aprobé las oposiciones, ¿vale? Y me quedé a las puertas Oye, ¿qué pasa? Que he escuchado perros aquí, ¿eh? Mira, mira, vienen perros, vienen perros, vamos a hacer una cosa, que no me fío yo Que no sé si vienen a por mí o están por ahí de paso, pero me acojon igual Bueno, vamos a intentar meter aquí en la caja solamente los ítems que no se puedan saquear, ¿vale? Por ejemplo, la misión, la magnum, la pistola Claro, es que si solo meto los que no se pueden saquear, no me van a caber muchas cosas encima, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a ir soltando aquí, hacemos ahí una pequeña purga, ¿vale? Una pequeña purga Y ahora vamos a seguir saqueando Quiero quedarme aquí en la ciudad porque tiene muy buena pinta Hay un montón de cositas por aquí que pueden estar más que interesantes Y me gustaría echarles un ojo Así que, bueno, vamos a guardar Espérate, esto de aquí lo podemos dejar así Mira, tenemos otra vez 2000 de pólvora O sea, 2000 de gasolina Más X O sea, siempre salimos con 2000 de gasolina Y volvemos con más Y eso que no me estoy parando tampoco a saquear todos los coches ni nada, ¿eh? O sea, yo creo que sale mucha más gasolina que antes Mucha más Ahora que me sale la receta de la gasolina es súper fácil Estos están ahí a punto de romper Vamos a tener... Vamos a ir con mucho ojo Y ahora intentaremos saquear el resto de la ciudad Muy bien Vale Te pillé Te pillé Sopla pollas Uy, qué, 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 qué Qué placer matar a los perros así de fácil, ¿eh? Oh, qué placer, por Dios A la mierda, hombre A la mierda Payaso Muy bien, pues nada Seguimos saqueando aquí un poco Pero lo de las tumbas no me interesa demasiado Porque me gusta O sea, llevo ya un montón No ha salido nada bueno Y además estamos en una ciudad Donde probablemente encontremos cosas molonas Mira, aquí tenemos una gasolinera Una fábrica, una fábrica, ¿eh? Una fábrica de las que molan Una fábrica de las que molan Voy a dejar la luz encendida Mucha gente me dice que no porque se gasta la batería Totalmente cierto Pero Así tengo más fácil localizarla, ¿vale? La moto cuando salga Que muchas veces pasa que salgo con los nervios Y no sé dónde está Y me llevo ahí un susto Por la cara Así que prefiero dejarlo así Muy bien, aquí tenemos ya un imbécil En los springs Y bueno, ya sabéis Aquí suelen aparecer cajitas Así que Joder, ojalá Que nos salga por fin algo De lo que llevamos tanto tiempo buscando Aquí tenemos una caja, por ejemplo Con una pala y un pico Yuju Albricias 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 Vaya mierda Venga, vamos a buscar en profundidad Por aquí no hay nada Esto lo han arreglado Esto antes estaba ¿No? Sobresalía así para afuera la puerta ¿No era esta? Yo creo que sí ¡Oh! Impresionante Frames de madera Con lo difíciles que son de conseguir, ¿eh? Frames de madera Un objeto Raro, raro Raro, raro Oye, hoy me voy a hacer la misión ya del oso, ¿eh? Hoy lo prometo Si el vídeo tiene que durar cuatro horas Durará Pero me lo voy a hacer Ya estoy cansado de tener esa misión Hay muerta de risa Yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Bueno, hay que ver el montón de cajas que estamos abriendo ¿Para qué? Para nada Para nada de nada De momento muy mierdoso todo Muy mierdoso, sí Plumas Otros calipers Balas Todo esto me lo llevo, claro Hombre, faltaría más Esto que esto lleva arriba, ¿no? Ah, mira, que está abierto Vale, de puta madre Mira, nos lleva aquí a la calle Que siempre se me olvida esta entrada Que la verdad es que vendría guay Usarla de primera hora Nos ha quedado alguna caja sin saquear Así que vamos a echarle un vistacillo Una segunda vuelta aquí a esto Para saquearlo absolutamente todo A ver Un par de cajitas más Una batería, una puerta Más frames Frames de metal No me lo quería llevar ¡Uy, perro! Perro, perro Con sus gruñidos amenazadores, ¿verdad? Allí tenemos otra caja Que creo que ya esta es la última que nos queda Si no me equivoco Y nada Repair kits A casco porro Eso es lo que sale Repair... ¡Oh! Ha entrado, ha entrado Venga, vamos a esperarlo ahí A ver, a ver ¡Mira, mira el payaso! ¿Y se va? ¡Se ha suicidado! Se ha tirado por la ventana el tío ¡Qué grande el perro! Pues si hubiera venido de frente Lo hubiera podido cascar fácil Ahora lo malo Es encontrármelo de frente Eso es lo que me da miedo No sé dónde coño está el perro Míralo Venga Arreglao Arreglao mi problemilla con el perro Lo malo es que pueden haber más ¡Suelen haber más! Venga, vamos a la moto Y seguimos explorando un poco El garito Venga, vámonos Ahí estamos Pues mira Un concesionario Coches usados Muy bien Pues me parece un buen sitio para Para saquear coches Y no sé A lo mejor me los Me los desguazo ahí Claro que sí, hombre Sacamos aquí un montón de mierda Es que estoy Siento como que es una pérdida de tiempo Ponerme a hacer esto Porque yo lo que quiero son recetas y demás Y si no No sé Deberíamos dejar esto para lo último Deberíamos dejar esta mierda para lo último El sacar Este tipo de historias Eso vamos a hacer Vamos a mirar a ver Si dentro del concesionario Este sitio jamás he estado En mi vida Así que a lo mejor hay algo Hay algo interesante Una librería aquí Papeles Que sorpresa Yo no me esperaba Que me fueran a salir papeles Y más papeles Más papeles Menos mal Menos mal Que me han salido papeles Tío Yo ya estaba preocupado Digo Oye Oye A ver si A ver si no me van a salir Más papeles Y me llevo el mal rato La madre que me parió De verdad La madre que me parió Vamos a llevarnos la gasolina Aquí parece que no hay nada de Esto es como una gasolinera Por dentro Vaya Igual Coches usados Sí, coches usados Pero es como una gasolinera Podrían haberlo hecho diferente Coño Pero bueno Al menos tenemos una cajita de estas Aquí vacía Por supuesto Hombre No te la van a llenar Si no sería muy fácil No te vamos a poner aquí ahora ¿Qué quieres? Que te llenemos las cajas Que vengan con cosas Venga, hombre Tú pides mucho Vaki Tú pides demasiado ¿Cómo te vamos a poner las cajas llenas? Tú estás loco Has perdido la cabeza, amigo Estás loco O sea Madre mía Venga Vamos a dejar el concesionario de momento Que aparte de la librería esa Creo que no hay Absolutamente nada Y joder Estaría bien una Una biblioteca Encontrar una biblioteca sería Lo suyo Bueno, aquí tenemos una Segunda Fábrica Perros Y de todo El perro se va para el otro lado El cabrón Como si me fuera a engañar Hijo puta Yo sé que vas a volver a por mí Si siempre haces lo mismo Payaso Esto no es una fábrica ¿Qué coño es esto? Oye, esto está petado de zombies ¿Eh? No, no Esto no es una fábrica No sé qué es Será el famoso banco Que me han dicho Me han dicho Hay un banco que vas a flipar No sé qué No sé yo si es eso Voy todo cagado Porque hay un perro por ahí rondando Dos Dos perros Bien, bien Oh, vaya hostia Tres Uno Vamos a hacer una cosa rápido Me han infectado incluso Me han infectado incluso Los cabrones, tío Otro menor Bueno, y el último Lo hemos atropellado Hostia, me han destrozado De hecho Me estoy desangrando No me había dado cuenta Muy hábil Por mi parte Joder Otro, tío Su puta casa Joder Mierda No tenemos miel ni nada En serio Ni miel ni antibióticos Nada de nada Bueno Empezamos duro, eh Me han sorprendido ahí El montón de perros Coño ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Hay un montón de cosas nuevas Que no sé qué son El banco Míralo Aquí me han dicho Que venga sí o sí, eh Tenemos bloques De cristal Por todas partes Estoy tocado Yo creo que me voy a tomar Otro Otra venda, tío No estoy demasiado Demasiado católico Ahora mismo, eh Venga, vamos a buscar A ver Dónde están las Las librerías Que se supone Que hay aquí Me han dicho Que los bancos Pues eso Que hay un montón De librerías Y demás Vamos a chapar la puerta Para que, bueno Aquí no creo que hayan libros ¿No? En el cagadero En el cagadero No creo que Uy, 42 chapitas De estas Esto es mucho brass Más brass Papeles Eh, ahí tenemos Una puerta como de Acorazada Esto va a llevarme un tiempo Vamos a ello Pero un rato Espérate Esto va a ser Más rápido ¿No? No, no Hormigón Hormigón por detrás Venga, pues nada Hostias Un montón de cajas fuertes Colegas Madre mía La calle aquí Liada, tú Encima es que no tenemos Espacio Para saquear esto Tío Receta de AK otra vez Me voy a salir de aquí Ya Ahora volvemos Ya sabemos que Mira, aquí hay otra caja fuerte Vale, todo esto Hay que volver a saquearlo Aquí esto no lo podemos dejar Un montón de cajas fuertes Por todos lados Vale, esto es lo que me dijeron Es verdad No librería Me dijeron que había cajas fuertes Por un tubo Y no era mentira Vale Ahí lo tenemos Venga, vamos a seguir Espérate, vamos a marcarlo Para que luego no me cueste encontrarlo Save waypoint Pongo esto Y pongo banco Vale Banco Y nos vamos Vamos a seguir Explorando un poco la ciudad Ya que estoy aquí Vamos a echar un vistazo a esto Que me ha llamado la atención Porque no sé qué es tampoco Venga Pero bueno ¿Qué coño es esto? Mierda Pantalones de estos Podría estar aquí, tío A ver ¿Qué podemos hacer? Estamos un poco regular de espacio Un poco mucho La verdad El techo este está un poco bajillo ¿No? Digo yo, eh Está un poco bajete Un poquito bajete Sí ¿Qué hago, tío? Que suelto De verdad Tengo un lío No sé Vamos a volver a la moto A soltar aquí algo Porque Estamos llenísimos Uf Bueno, aquí estamos En la planta de arriba Que no sé muy bien Lo que me voy a encontrar Vamos a hacer esto ya Scrap En principio Archivadores Es lo que hay O sea Parece muy triste Pero Pero archivadores Y archivadores Que a veces ya sabéis Mira, los archivadores Bueno, pues salen recetas Pero claro Son recetas que ya tenemos No paran de salirme Recetas repetidas Eso no me gusta Como yo creo que Es comprensible ¿Verdad? Pero bueno Es lo que hay Papeles Papeles Para toda la familia Vamos a tener pesadillas Con los papeles Como sigamos así Oye, habéis visto Estoy leyendo libros Voy subiendo de nivel y tal Pero no subimos niveles, eh Creo que lo que dije El otro día Era totalmente cierto Que esto está bugueado Y no subo de nivel Mira lo que te digo O eso O ahora se sube Impresionantemente lento Que creo que no Yo creo que no Otra vez receta de sniper Este sitio es un mierdón En resumen Mierdón Bueno, ¿podremos salir por ahí? Madre mía Creo que no Me da a mí que no Venga, rápido Pero bueno Madre mía Lo que tarda esto Joder Continuamos nuestro camino Tenemos que ir a casa rápido Para tomar antibióticos O lo que sea, eh Que estamos un poquito Regular A mí no me gusta estar infectado Eso no está bonito Eh Estaba como escondido esto, eh Hijo de puta A ver Dame unos antibióticos De esos frescos Que tenéis para mí Que yo sé que tenéis para mí, hombre Dame antibióticos Y no me da Joder Bueno, voy a ir pillando Por lo menos los analgésicos Receta de botiquín Otra vez Madre mía No me va a salir antibiótico En serio En una puta farmacia En serio No es mi día de suerte Parece, eh ¿Y cuándo es, no? ¿Y cuándo es mi día de suerte, macho? Esa es la pregunta ¿Qué coño hay en la planta de arriba De la farmacia? Libros Qué poca cultura, macho Nadie tiene libros Oye, me he metido aquí Única y exclusivamente Para conseguir antibióticos Y no hay O sea, tiene que haber Pero yo no lo encuentro Tira para abajo Tira para abajo Rufián Tira para abajo, Rufián Ay, para mí Ya está Ya no estamos infectados, macho Menos mal Una cosa menos Vamos a intentar salir de aquí con vida Que sería un detallazo eso, ¿verdad? Ya están en la puerta otra vez, ¿no? Ahí estamos Venga, perfecto Continuamos Una armería, tío Es que está súper escondido Las cosas están ahí No son los típicos negocios Tengo que estar ahora Ahora tengo que dar otra vuelta Y estar muy pendiente Puede que sea una porquería de armería Evidentemente no es como la otra Llena de cajas Aquí hay un par de cajas Y poco más Pero no sé Podría salir algo No No voy a pillar eso O sí Bueno, yo qué sé Si ahora no, eso lo suelto Es que tengo una escopeta En la moto Y no sé qué pieza le faltaba No me acuerdo No sé si esta pieza U otra Venga, otra biblioteca aquí Oye, vaya porquería de armería, ¿no? Vaya birria Otra vez receta de gasolina Otra vez receta de llave inglesa Que todo lo tenemos ya por mil Y scrap con todo Vaya Scrap Y continuamos A ver, espérate Que esto de aquí No lo hemos mirado Que mira tú Que antes me han salido ahí Los antibióticos Esto dará a la calle Supongo, ¿no? Supongo bien Supongo bien Bueno, muy mierdoso, ¿eh? Una porquería de armería La peor armería Que yo he visto en mi vida ¿Podría ser? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, ¿eh? Que es la peor Pero de largo, ¿eh? La peor de largo Vaya mierda de armería No sé ni para qué vengo Bueno, por lo menos Vamos a servirnos aquí Unas cuantas cervecitas Hola, señorita ¿Qué tal? Pégame ¿No me pega? Te pego yo Te pego yo Bueno, le estamos dando En el pecho, ¿eh? Me voy a llevar Una hostia como me despiste ¡Toma! Me gustaría que algún día Pusieran el punto de mira bien ¡Oh, y ferretería! Va a ser una mierda Que lo sé Pero voy Me ha hecho un martillito ya Una pistolita de clavos Pero, hombre Claro, aquí para el nene Que le hace falta No, no Mejor otros calipers ¿Eh? Yo creo que eso es mucho mejor Vamos a hacer scrap Y scrap Y ya de camino Pues miramos A ver si Venga, más cerveza Uy, mira que bonito Mira que bonito Para mí, nada ¿Y aquí qué? Para mí Nada tampoco Bien, bien Venga, alguna cajita más Tiene que haber por aquí Guardar Uno Dos Y tres Caja fuerte Y otra Cajita vacía Vacía Venga Gunsafe A ver qué tenemos En el gunsafe Dame algo bueno Dame algo bueno No me da nada bueno No me da nada bueno Tenemos la escopeta Mierdosa aquí No, tenemos un stock Ya mejor Es que no me voy a complicar En pillar esto ¿Para qué? Pues nada Esto Esto ha sido todo Porque la planta de arriba Bueno, puede que haya libros ¿No? Arriba Si es como las otras Si es como las otras Sí, señor Aquí está Otra receta de llave inglesa Que me han salido ya 25.000 Tirando palo bajo Tirando palo bajo, ¿eh? 25.000 ¿Eh? No soy exagerado Porque sea andaluz, ¿eh? Bueno, lo he contado Lo he contado Y me han salido 25.000 veces Venga, vamos a meternos Por el pasillito este Cogemos la moto Y continuamos Muy pendiente Ahí tenemos la mierda hecha Joder, es que ¿Esto qué es? Crackerbook Le han cambiado el nombre La entera por ¿Perro? Ya ves ¡Hijoputa! Eso por intentarlo tan siquiera Nada ¡Papeles! ¡Cuán feliz! ¡Cuán feliz soy! ¡Palo de pinchito! Que ya lo teníamos también Por supuesto Madre mía Estamos aquí Jugándonos la vida Porque sí Porque me parece a mí Que es divertido Uy, 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 uy Esto se está complicando Espérate Odio cuando les pego Y hacen eso, tío De verdad Si te estoy pegando tiros No ha echado así La cabeza para atrás Gilipollas Muérete Muérete Y este con el telele Ese que le da de mierda Cualquiera también Cualquiera le da Nada más Una piña Llevaba ese Una piña ¿Ha sido eso? No lo sé No sé qué ha sido Una Una tubería Una tubería Me da Madre mía Impresionante Impresionante Bueno, como tenemos tela Podemos hacer El Coño, ¿qué he hecho? Podemos hacer el Doct Tape Vale, así Lo tenemos pegamento Seguimos teniendo Un hueco Un slot Tenemos bastantes librerías Abajo todavía Pero Macho, se me ha complicado La cosa Se han empezado a colar Ahí los colegas Aquí tenemos otra Con otra vez La receta de pistolas Vamos a echar un vistazo Aquí Como podéis ver Esto está estancado Ahí No subimos de nivel Absolutamente nada No sé si es que A lo mejor han nerfeado Eso Para que no subas de nivel Mientras lees libros Pero me extraña un poco Me extraña mucho Porque sí que seguimos subiendo El nivel de las skills Mira este El bombazo que le ha pegado Eso por la cara Una bala ¿Me queda en serio? Voy a salir rapidito Claro, hombre Demasiado zombies, ¿no? Me hubiera gustado Explorar esto un poquito Pero macho No veas tú No veas Madre mía Lo que hay que aguantar Salud Toma Os mato Venga, salid, coño Salid Que me tenéis ya cansado Me tenéis cansado ya Te mato Te mato Y no se muere, tío Se ha quedado imbécil Pero no se muere Mírala, mírala Toma Como suena el crujío ese Que me gusta el sonido ese De crujío Toma Ven para acá, ven Madre mía La estamina Cómo se funde con esto, eh Pero bueno Tenemos una magnum Oye Madre mía Que tres disparos he fallado Ahí más miserable Madre mía Muerto Toma Es un meritazo Que te hayas levantado Amigo Es un mérito Un mérito De verdad Pero túmbate otra vez Gracias Me encanta Como cuando se caen así Me encanta Otra vez pegamento Hay un poli vomitándome Sí Hay un poli vomitándome Bueno Menuda mierda En serio Encima Que hay pocos libros Y tal Encima no me dejan saquear Joder No paran de venir Venga Duct tape Y ganamos un poco de espacio Seguro que tenemos algo más para Bueno Los vasos Por ejemplo Tenemos en casa 500.000 vasos ¿Para qué coño quiero yo Tantos vasos? Hay 149 ¿Qué ha pasado aquí? Ah mira El poli está allí El poli está allí Puede que nos dé tiempo Ahora rapidito A saquear Lo que no Lo que no nos haya dado tiempo antes Así rapidito Otra vez la receta Del taladro Nada ¿no? Esto está todo Esto de aquí no habrá nada ¿no? Esto es lo de siempre Vaya mierda Venga Aquí sin saquear también Sin saquear Los guantes Oye Recetas repetidas Hasta la saciedad ¿eh? Han roto hay una Que no sé lo que No sé lo que tendría Pero se la han cargado Vale Pues nada Esto ya está saqueado también Solo tengo que encontrar mi moto Ahí está Joder Me ha asustado Digo a ver si A ver si pierdo mi moto ahora Porque sí Voy a dar la vuelta por aquí A ver si veo algún negocio más Que nos hayamos Que nos hayamos despichado Mira como pedalea Pancarcho el tío Mira como pedalea Dale Dale Y hombre Que no se diga Divino Bueno De estas cosas me interesa La gasolinera Que aquí también había una cajita Y aparte nos llevamos la gasolina También Por supuesto Gasolina Gasolina Vale La La cajita de herramientas No No está Policía Muy bien No me vas a cazar tan fácil Gordinflon Siento decepcionarte Que me tenías ahí ya Al alcance de la mano Pero no Pues nada Venga no pedales más Pancarcho Así me gusta Que vayas Como una persona seria Como un hombre serio Bueno la ciudad está ya Explorada Que no saqueada Nos quedan Uy perro Cuidado Nos quedan Bueno un montón de edificios Por saquear O sea que es un sitio bueno Al que volver Pero yo creo que estamos ya preparados Para saquear evidentemente La La chatarrería El desguace de coches Ya sabéis El desguace Nos vamos a casa Que ya es hora Así podemos soltar Todo el loot Que hemos pillado Que no es poco Hemos conseguido bastantes cosillas Pero Nada de lo que yo Necesitaba Y evidentemente Tenemos que prepararnos Para la horda Por lo menos un poquito Dejar los pinchos ya Así mejorados Y Dejar la cosita Un poquito más o menos En condiciones Así que eso vamos a hacer Vamos a ir hacia casa Intentando evitar Siempre los Los bosques quemados Que ya sabéis Que ahí te puedes quemar Y eso Y cuando vas así rápido A veces no te da tiempo A ver la típica hoguera Y te puedes quemar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es que si es una base militar Lo es Vámonos de aquí Pero bueno La tengo ahí fichada ¿Eh? La tengo fichada Espérate Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Save waypoint Ponemos esto mismo Y ponemos Militar ¿Vale? Y nos vamos Y ya podremos volver Cuando nos dé la gana Bueno He echado un montón De cubos de agua aquí Y ahora seguro Que veréis tú Veréis Veréis que risa Cuando vaya Cuando vaya a coger las cosas Cuando vaya a usar un Yo me entiendo Ahora cuando cojamos los vasos vacíos Seguro que Que desaparece todo O que pasa cualquier desastre Ya veréis Ya veréis En fin Vamos a ir soltando ya Todo lo que hemos traído Ordenadamente Por supuesto Por lo menos Más o menos Ya sabéis que yo Hombre un poquito guarro Siempre hay que ser Pero más o menos Más o menos ordenado ¿Vale? Vamos dejando por aquí Por ejemplo Los pantalones Estos que hemos pillado Que son ahí potentes Otro casquito de minero Aquí para Para la colección ¿Eh? Por si no teníamos suficiente Pues mira Ya eso no va a ser problema ¿Eh? Si nos vuelven a matar Desde luego No vamos a tener mucho problema Vamos a ir haciendo Todo este agua Así vamos ganando Bastante espacio de inventario Vamos a preparar Los vasitos Vamos a llevarnos Un stack entero Para no desperdiciar Y vamos a probarlo Vamos a ver Que ocurre Vamos a ver Que ocurre Voy a intentar darle Al bloque este de en medio Bueno Para empezar Que ni llena los vasos No los llena Me voy a meter aquí A ver Esto es una mierda Lo de hacer un pozo Esto es una mierda O sea en serio Esto antes molaba Y ahora es una mierda Vamos a cambiar el sistema Del agua Para hacerlo más No sé qué Y encima ni sale El tío del agua O sea que Me he quedado encerrado Me he quedado atrapado En la corriente Y por mucho que le de Botón derecho Botón derecho Ahora Ahora se ha llenado Y mira Y se lo chupa todo Se lo chupa todo Esto es una estupidez Lo del agua Es una puta estupidez Así que vamos a tener Que hacerlo a la vieja usanza Lo que hay Vamos a un río Y llenamos los vasos Y fuera Si sabéis de alguna manera Me la decís ¿Vale? Y yo pues Estaré agradecido Eternamente Venga pues nada Dejamos por aquí El agua A la mierda Por supuestísimo No vamos a estar perdiendo El tiempo aquí Eternamente Y vamos a guardar El resto de cosas ¡Eh! He subido de nivel He subido de nivel No está bugueado Oh bien Lo único que creo Que se han hecho Es que ya no subas de nivel Por leerte los libros 500 veces Eso creo que Si lo han hecho Porque me he leído Un huevo de libros Y no hemos subido La... O sea antes Yo creo que antes Subías la skill De lo que estaban leyendo Y aparte Te daban experiencia de nivel Porque yo antes He subido de nivel Un montón de veces Simplemente leyendo un libro Y eso ya no pasa ¿Vale? Pero simplemente Si seguimos trabajando Vamos a poder subir de nivel Vamos a... Ahora me voy a dedicar A subir El scavenging ¿Vale? Vamos a subir el scavenging Y a ver si puede ser Macho Y nos ponemos ya Top Nos ponemos ya Top Élite Élite Bueno Por desgracia Nos hemos quedado sin metal Nos queda que mejorar Todo esto Va a amanecer en breve Y deberíamos ir a alguna mina A conseguir metal En... En grandes cantidades Porque está la cosa Regular Está un poquito floja Así que Bueno Vamos a ir a la de siempre La mina esta que tenemos aquí cerca A pillar metal por un tubo Para mejorar todos los pinchos Y luego Bueno Mucho metal tendría que coger Para hacer una segunda pared Y una segunda línea de pinchos Para hoy O sea va a estar complicado Porque siempre estamos igual Siempre vamos apurando el tiempo Apurando el tiempo Y luego siempre estamos mejorando Ya en el último segundo Y eso no... Eso no va bien Mira tú el montón de hormigón Que tenemos Tenemos más todavía Y más que vamos a tener ahora Porque me voy a tirar Un buen rato ahí minando A ver si es posible Estamos a 41 gradazos Por cierto Voy muy abrigado ¿No? Qué hijo de puta Qué hijo de puta Mira tú con el chaquetón Este de la nieve Será payaso el tío Bueno moto No te quedes por ahí No me la líes Sal de ahí del boquete Este de mierda Que no sé qué viene Este boquetazo ahí Y vamos a seguir a lo nuestro Mira, mira cómo pedalea ¡Ay! El agua El agua no Cuidado Vale Pues ya hemos minado suficiente De hecho estamos crasteando Un montón de pólvora Que eso no nos va a venir Nada mal para hacer ahora Una cantidad ingente Deja de pedalear ya Una cantidad ingente de munición Vamos a tener ahí Un montón de balas ¡Ay! Que me la... Que uy ¿Eh? ¿Pero qué coño? ¿Otra vez no suenan los airdrops? Oye, mal rollo Está ahí tío Y tengo que pasar por el bosque este No me gusta nada pasar por aquí ¿Eh? No me gusta nada No me quiero quemar No tengo ninguna protección Contra el fuego ni nada Y odio quemármelo Odio A ver Bueno, vamos a intentar La maravilla Vamos a ver a dónde llegamos ¡Hostias! No me esperaba llegar aquí Pero bueno Bienvenido sea Mira la moto aquí Todo guapa En mi techo Claro que sí En el techo ¡Venga! Perfecto Vamos aquí Nos tiramos Y vamos a seguir reparando Ahora que tenemos ya un poquito de metal Los pinchos que quedaban Para que esto esté medianamente en condiciones Y listo Bueno, pues nada Vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí Que ya llevamos más de media hora Madre mía Cómo se me va con este fuego En el siguiente vídeo Ya sabéis que tenemos horda feral Que va a estar la más de graciosa Porque vamos a tener por fin Un montón de munición Y vamos a poder hacer frente debidamente ¿Vale? Así que nada Peñita Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en el siguiente ¡Venga Peñita! ¡Hasta luego! ¡Va va!